Música Aquí Waldo Geraldo Faldo jugando a Empyrion Galactica Pues eso, vamos a seguir con la partidita que jugamos el otro día para empezar a enseñaros este juego tan bonito que es el Empyrion Y habíamos dejado un salami haciéndose aquí, cocinándose rico rico Vamos a aprovechar para empezar a hacernos nuestra base antes de que se haga de noche Habíamos empezado todo esto a fabricarse Vale, hemos puesto los vendajes y el salami, a ver si se acaba de hacer esto Y entonces podemos seguir con lo nuestro Vamos a seguir fabricando cositas Como Metal Components 3, 4, 5 Cabres Vale Podríamos hacernos Computers Computers también hacerse 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 1 Y... Metal Components Vamos a poner hasta 10 Cables hasta 10 Y un control de bits Y un control de bits Metal piece Ya tenemos más de estas Y unas cuantas Estas Ah no, no puedo hacer nada más hasta que nos acabe esto Vale, vale De acuerdo Bueno, vamos a esperar a que acaben los bloques Y nos ponemos aquí la base Para que veáis como va La base que coge es la base de starter Nos la colocamos aquí en el inventario Y... Ahora acaba el último bloque Perfecto Este bloque Lo colocamos aquí Vamos a hacer un poco más de... Metal blades 5 Y ya habíamos dicho hacer unas 5 pipas más de estas Perfecto Vale, el salario ya está hecho Ahora me dice que haga un... Assault rifle Con sus materiales Y como veis aquí no podemos hacer un... Assault rifle Vale Pero si nos metemos aquí Como hemos ganado... Hemos subido de nivel Pues podemos ir... Aquí Base Vale Y vamos a subir... Podemos hacernos... Vale, esto ya se puede hacer Vale, en teoría ya podríamos construirnos Vamos a hacer una neverita Oye, que yo quiero hacer esto Ah, porque vale, vale De acuerdo Tengo que tener nivel 3 De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo De acuerdo Y ya ha salido el rifle Estamos en nivel 3 Vale Vamos a esperarnos Hasta subir de nivel Nos llevamos el salami Que es comida rica rica Aquí Y ponemos Que nos hagan Un poquillos más de bloques 10 más Uy, como ha sonado eso De acuerdo Perfecto Voy a hacerme unas cuantas balas más De pistola Un palo Que cada uno O sea, cuántos haces Me parece que haces 25 Así que no hay problema Vale De acuerdo Pues eso se está generando Vamos a construirnos la base cica Y la base cica No lo vamos a poner Muy lejos de aquí ¿Sabes? Vamos a poner delante del bosque Esto Yo me la haría Claro, estaría bien Hacerla encima de esa roca Pero no sé Si me va a dejar Porque encima de esa roca Tendríamos Bastante cobertura No sé si me va a dejar Hacerla aquí arriba ¿Veis? No Aquí no me deja Voy a intentar subir Pero Aquí no me deja Vale, vale De acuerdo De acuerdo De acuerdo Pues vamos a construirla Aquí Cerca del constructor Para que no nos tengamos Que ir muy lejos Aquí Vale, ya tenemos la base Y ahora Vamos a ir colocando bloques Para protegerla Digamos que Si te matan la base Pues es más complicado O sea El enemigo vendrá A por A por la base Esta que tenemos aquí Vamos a cubrirla Todo con bloques De acuerdo Y ahora Nos vamos a hacer Una rampita guapa Para poder subir A la base Aquí Una rampita aquí Y otra aquí Y ya nos podemos subir Aquí arriba Perfecto 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 Vamos a ver Nos metemos aquí Vale Ya estamos construyendo Todo esto Y si ahora Nos metemos en Cosas de la base Podemos construirnos Un small generator Nos falta Un reactor core Y tres electronics Vale Y para hacer esto Electronics Nos faltan Electronics Electronics Un, dos, tres, cuatro Vamos a hacer Quince Porque ahora mismo Es lo más urgente Vale Ahora cogemos Estos bloques Y aprovechamos Cuando se acaben de hacer Un momento Para que haga unos poquitos más Con estos diez bloques Podemos subir un poco O sea Hacer la base Bastante amplia Para poner esto Y luego ya Los que hagamos extras Los usaremos Para construir la pared Porque Si no Nos van a atacar Y nos queda una hora De luz A ver Vamos Pipes Acabar ya Acabar ya Que quiero construir Mi base guapa Vamos a cortar Un poco de madera Mientras tanto Ya que tenemos aquí La sierra mecánica Y vamos a acabar Con este árbol Madre mía Dale calor Dale calor Vale Cuatro Madero Ricos 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 Que se va rodando Cuatro más Y ahora vamos hacia allí Que seguramente Ya tengamos Los bloques hechos Que se me va a hacer de noche Y no voy a ver un pijo A ver Esto lo dejamos Aquí Vale Y Construimos Veinte bloques más Vale Mientras tanto Me voy a llevar las balas De pistolita Y ahora ya Podemos Poner a construir El fuel El tanque El tanque De energía Y me falta Un tractor Cobre Lo había puesto Pero creo que Al hacer motores Y eso Me he quedado sin Así que Vamos a hacer Un reactor Core Para poder hacer esto Perfecto Y me quedan Se me va a hacer de noche Se me va a hacer de noche Vamos a colocar esta luz Para poder ver algo Que si no Vamos a tener un poco Shungo por la noche Y esta luz La vamos a colocar Iluminando hacia aquí Que así vemos Un poco la base Y Esto como tiene Un poquito de luz Yo creo que ya nos Ya no es bien Vale Seis electronics Más de estos Y empezaremos a coger Bloques de metal A ver Si tengo la pistola cargada Vale Si Luego más adelante Podemos ir a buscar Con esta herramienta Donde nos pongan Mira Por ejemplo aquí Hay Un depósito de Prometeo 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 Luego Ya nos aventuraremos A hacer minería Pero de momento Mambre Dos electronics más Vale Perfecto Ahora vamos a empezar A hacernos los bloques Vamos a darle un poco De Vamos a hacer un par de Cinco electronics más Vamos a empezar Cinco cables más Cinco metal componentes más Otro motor Otro de estos Vale Esto en cuanto tengamos Esto ya podemos Construir Vamos a dar los bloquecitos Estos que ya tenemos Veinte Para seguir construyendo La base El siete Vale A ver Ya no veo un pijo Ya no veo un pijo Pero Bueno Digamos que lo vamos a ir Construyendo Una Dos Tres Vamos a ir tirando Para acá Una Dos Tres Cuatro Y por acá Una Dos Tres Cuatro Perfecto Vamos a subirnos Y a empezar a poner Las paredes Primero hay que poner Las esquinitas ¿Dónde están las esquinitas? Esquinitas Esquinitas Ahí está No veo un pijo No veo nada Vale Esto es el máximo Vale En teoría Esta esquin aquí Vale Esta aquí Voy a coger la luz Voy a intentar poner Más para acá Porque si no Vale La vamos a colocar Que apunte Directamente A la base Inventario A ver Gírate 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 Yo creo que así A ver Vale Perfecto Iluminamos un poco más La base Vale Vamos a colocar La tercera esquina Aquí Estoy haciendo a ojo A lo mejor mañana me encuentro la sorpresa De que sea mal puesto Pero bueno Y esta Aquí Vale Y ahora vamos a construir Paredes Paredes Esta Paredes Paredes A ver Aquí 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 en teoría aquí, no sé por qué me ha salido un hueco vale, ya entiendo creo que estas las he colocado mal bueno a ver, vamos a llevar nuestra maquinita tenemos esto y no he construido esto, ¿por qué no he construido esto? Metal Components 2 vale, pues vamos a construir Metal Components vale, me faltaba uno vamos a ir colocando nuestro generador esto lo bueno que tiene es que produce luz cuando está cargado así que podemos aprovechar eso para poder iluminar un poquito nuestra base vale, vamos a colocarlo aquí dentro le ponemos energía bueno, ahora ilumina un poquito más la base las vendas que habíamos hecho habíamos fabricado tres vendas vamos a colocarnos una lo he sentado bien lo he sentado bien recarga, recarga me ha dejado todo con el carino del bicho este aquí bueno, lo tomamos así ya está lo tomamos así, así perfecto, perfecto ya hemos hecho nuestro techo y vamos a colocar la torreta y vamos a colocar la torreta no hay ningún enemigo se han acojonado todos a la que han visto a la que han visto mi torreta han dicho ver vámonos vámonos que esto está mucho muy bien pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy y si queréis pondré más vídeos de este juego es un poco así tedioso esto de construir pero os prometo que el próximo capítulo iremos a matar bichos ahora que tenemos armas buenas ahora que tenemos una torreta vamos a ir a atacar la base esa que estaba por ahí que seguramente el drone que ha venido esta noche a atacarme era de allí nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 chau